¿Cómo estás, Eli? Buenas tardes. Así es, hemos llegado hasta el Congreso de la República para recoger reacciones de los parlamentarios luego de esta polémica declaración de Antauro Humala, quien a través de un medio digital, el medio es La Lupa, ha señalado que él nunca realizó manualidades para reducir la pena de cárcel que tenía. Esto sin duda es una acusación gravísima porque recordemos que el INPE, a través de una resolución que emitió, había señalado claramente que Antauro Humala, a lo largo de los años que había estado en prisión, había realizado distintos trabajos y también manualidades, como por ejemplo lo que tú has señalado, estos trabajos y dibujos de Hello Kitty. Sin embargo, el propio Antauro se ha encargado de desmentir y de señalar al INPE y de decir que en ningún momento realizó este tipo de trabajos. Además, ha tenido durísimos calificativos contra esta entidad del Estado. Hemos llegado también hasta el Congreso y lo que nos han dicho algunos parlamentarios, como por ejemplo Gualdemar Serrón de la bancada de Perú Libre, es que se tiene que hacer una exhaustiva investigación de lo que ha pasado. Sin embargo, él señala que Antauro Humala ya cumplió su tiempo en prisión y que esto debería simplemente ser una investigación alejada, pero que no se debería volver a tocar este tema para buscar por ejemplo una posible revisión judicial. Sin embargo, otros parlamentarios como Enrique Wong de la bancada Podemos sí se muestran a favor de que esta investigación se realice y que de ser posible el Poder Judicial pueda incluso revocar la orden que dio la liberación del ex reo Antauro Humala Tazo. Hay que recordar él y a todos los televidentes también que hace solo unas semanas el propio presidente del INPE, Omar Méndez, se presentó a una de las comisiones aquí en el Parlamento y detalló específicamente los trabajos y la serie de manualidades que había realizado Antauro Humala para reducir su pena. Sin embargo, el propio Antauro ahora desmiente esta versión y las principales reacciones de los congresistas es que se muestran a favor de que se vuelva a citar al presidente del INPE para que dé una mayor explicación a lo que ha sido esta polémica y declaración sin duda de Antauro Humala. Incluso el INPE ha sacado un comunicado que seguramente también podríamos comentar. Sí, por supuesto, aquí lo tenemos. Incluso vamos a proceder a leer parte del mismo. Dice ante lo declarado por el ex interno Antauro Humala Tazo, quien cuestiona la veracidad de la información contenida en las planillas de trabajo y educación tomadas en cuenta para la rendición de su pena. La Procuraduría Pública del Instituto Nacional Penitenciario comunicará los hechos al Ministerio Público para iniciar las investigaciones que correspondan. Entonces claramente llama la atención esta contradicción porque si bien el titular del INPE dice que efectivamente cumplió con estos cursos de manualidades, de cocina, Antauro Humala lo niega. Entonces claramente hay una diferencia en cuanto a estas afirmaciones, declaraciones que deberían ser investigadas, Fernando. Algún tipo también de reacción en el Parlamento. Sabemos que también se va a iniciar una investigación respecto a los participantes en esta reunión donde se habrían bebido... Sí, ok, ok, bien. Vamos a centrarnos entonces en el tema de Antauro Humala porque sabemos que también hay otras comisiones que van a desarrollar algunas investigaciones pero más adelante lo haremos con nuestro compañero Álvaro Cisneros. Fernando, entonces, más reacciones respecto al futuro de Antauro Humala. Así es, Eli, como te comentaba, hay algunos parlamentarios básicamente de la oposición que se muestran a favor de que se vuelva a citar al presidente del INPE, Omar Méndez, a que responda la Comisión de Justicia por estas declaraciones de Antauro Humala. Sin embargo, la mayoría de bancadas oficialistas, hablamos de Perú Libre, de Perú Democrático, señalan que este tema ya debería llevarse o ya debería, en todo caso, dejarse de lado. Sin embargo, es importante lo que tú señalas, ¿no? Esta contradicción entre lo que dice Antauro Humala y lo que dice el INPE por su parte. Desde el Congreso todavía no se ha planteado ninguna moción o ninguna invitación para que el presidente del INPE acuda o para que algún funcionario, en todo caso, pueda dar las explicaciones del caso, pero por supuesto estaremos muy atentos y también vamos a seguir conversando con los parlamentarios para ver qué es lo que opinan sobre este polémico tema. Sí, Fernando, y cabe precisar que las planillas del INPE sí estaban firmadas por Antauro Humala, entonces este beneficio que se dio por brindar este tipo de actividades quedaría sin efecto en caso que la misma persona, la que recibió, digamos, este favor para reducir su pena, indique que no lo hizo. Es una contradicción bastante preocupante, ¿no? Y sin duda esta comisión del Congreso tendrá que volver a citar al presidente del INPE, el señor Omar Méndez. Gracias, Fernando. Marcelo, entonces, por tu reporte. Seguimos con más noticias.